hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al colectivo otaga en estelaris nos vamos a dar un capricho somos así de simpáticos y vamos más que un capricho es cuestión de necesidad de conseguir puntos de investigación porque son realmente útiles nunca podemos decir que no a unos ricos puntos de investigación y lo que vamos a hacer es construir en este sistema de aquí pues un puesto de avanzada donde tengo esta nave de construcción aquí venga lo que vamos a hacer es construir un puesto fronterizo en esta zona para poder en principio coger todos estos recursos no es el mejor sistema en cuestión de minerales ni en cuestión de energía los hay mejores por ejemplo cuestión de minerales aquí pero en cuestión de puntos de investigación científica es que es una delicia 5 por aquella sociedad 2 a física 3 a ingeniería nos puede venir realmente bien lo malo pues es que construir este puesto que debamos a hacer ahora mismito este puesto fronterizo pues nos sale por un ojo de la cara sobre todo en mantenimiento nos costaría tres créditos energéticos por turno y un punto de influencia también mensual eso pues no me ha agrado mucho por suerte tenemos en nuestra capital no en nuestra capital no pero aquí en ketrus primus y tenemos algunas mejoras pendientes a nivel energético como puede ser esto de aquí por lo tanto salvamos un poco la situación en ese aspecto el tema de la energía en esta partida de momento me trae de cabeza no es que me moleste mucho porque según vaya evolucionando la partida seguramente nos salga por las orejas los créditos energéticos pero de momento andamos un pelín ajustados además tenemos otra nave de construcción que andaba por esta zona con intenciones de construir estaciones mineras creo recordar que por aquí si eso es extraer algunos créditos energéticos más de este sol nos vendrá estupendamente bueno pues ahí estamos y vemos también por aquí a nuestros queridos vecinos nuestros amigos por cierto eran estos otra mente colmena con los cuales nos llevamos realmente bien tiene una fuerza equivalente a la nuestra aunque su nivel tecnológico es inferior eso me encanta cuando nosotros destacamos algo está genial cometa avistado se ha observado un pequeño objeto celeste con pronunciadas colas de gases y partículas en el sistema mitújar en su paso transcurrió sin incidentes es un buen augurio nos dicen ganancia de unidad 31 puntos estupendo por cierto ese es nuestro sistema natal y ha pasado por aquí así sin pena ni gloria bueno mientras haya pasado con toda tranquilidad no se haya estrellado contra nuestro planeta la cosa pinta bien nuestra flota de combate voy a actualizarla porque he mejorado los diseños ostras 462 créditos qué leñazo qué leñazo es que he estado mejorando los diseños metiéndole los últimos reactores que tenemos disponibles y claro ahora hay que actualizarlos ahora hay que actualizarlos quien ha muerto científico autónomos drone 26 a los 79 años curioso no sé si tenemos alguien por aquí algún investigador en alguna nave científica no tú no nos vienes bien para estas tareas de física y por aquí velocidad de investigación de partículas más 10% hombre tú estás bastante bien pero es que me gustaría reservar alguno de estos hombres para investigar anomalías un poco más complejas nada venga no me voy a complicar estos son buenos en sus tareas se voy a contratar a uno nuevo tenemos tres y pon aquí disponibles autónomos drone 24 peligro fallo anomalías estamos bien es central caso podría estar interesante velocidad de investigación en manipulación de campos más 10% pues te vas a venir conmigo así tal y como lo digo lo único malo es que son 50 añazos y bueno reclutado quedas reclutado quedas ahí estás qué pasada 50 años nos va a durar poco 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 restos analizados hemos analizado los restos de gatana impulsores de masa avance 10% investigación en física 5 puntitos y lo mismo para ingeniería estupendo en gatana era el sistema en el que habíamos cascado a los drones mineros me parece por aquí este es el sistema de marras que ahora mismo está investigando nuestra querida nave científica tienes por aquí más proyectos de investigación disponibles vale vale que todavía no has terminado venga pues dale caña no te prives y no sé si hay alguna anomalía por aquí disponible para investigar algo que requiera alguien de nivel 5 diario de situación restos en gatana investigado rescatar a supervivientes de lanzadera también lo estamos investigando no recuerdo yo es que hace un par de días que no toco estelaris no recuerdo exactamente la misión esta ah sí 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 que se nos estrelló por aquí una una nave bueno más que estrellase nos la abatieron y otro que ha muerto gobernador autónomos drone 64 ha muerto de repente a los 59 años por favor has muerto muy joven vamos a reclutar otro gobernador ahora mismo 41 años esto supone ganancias de experiencia de líderes más 15% perfecto esto por aquí velocidad de construcción de ejércitos va a ser que no coste de reclutamiento menos 33% venga voy a coger a este que además es el más jovencito autónomos drone 9 ahí estamos perfecto vamos a quitar de aquí estas calaveras que dan mal yuyu y vamos a seguir mirando por aquí las naves de construcción tienen también los proyectos asignados está todo el mundo ocupado salvo esta nave científica sus bien va claro que has terminado la misión de supervivientes rescatados en baordo los operativos de nuestra nave científica lograron evacuar a varios supervivientes de la lanzadera estrellada en baordo los restos que quedaban fueron destruidos en una explosión controlada los nativos sólo encontrarán un pequeño cráter ahí ahí estamos eliminando todas las pruebas la nación estado donde se produjo el incidente sin duda culpará a sus vecinos de esta violación de su espacio aéreo pero la interferencia en su desarrollo natural debería ser mínima a ver si se van a liar a tiros entre los diferentes estados y tenemos una pequeña guerra en ese planeta ganancia de investigación en sociedad 250 puntazos genial muy bien muy bien nave científica disponible y a ver más proyectos precursores irasianos estación por qué me lo has quitado me ha quitado de ahí eso eso es que ha ocurrido algo interesante los restos analizados en gatana física 15 puntos ingeniería 5 puntos genial tenemos dos naves científicas disponibles vamos a ver estación orbital disponible necesitamos un científico con habilidad 5 o más y teníamos alguien con habilidad 5 sí hombre por supuesto tú tienes habilidad 5 o más ven por aquí muchacho investiga este proyecto que suena interesante hemos encontrado los restos maltrechos de una antigua estación espacial orbital irasian encima de cuma 2a parece ser que el cuartel general de la autoridad de control de enfermedades pero averiguar más tendríamos que investigar a fondo este campo de restos ya estamos otra vez con el control de enfermedades a ver cómo acabamos el puesto de escucha en asteroide disponible científico aquí vamos a necesitar no tú no nos vales tú amigo mío de momento no nos vales ¿dónde estás? ¿en qué zona del espacio? aquí en Ketrus bueno pues vas a tener que seguir investigando el espacio no sé si teníamos por aquí algún sistema este vamos a sondearlo que tiene de momento cosas desconocidas para nosotros y además está ahí al lado nunca se sabe lo que se puede encontrar y por aquí abajo tenemos más sistemas que investigar después mira vas a saltar para acá vamos a seguir explorando toda esta zona del universo y por cierto solo un puntito en cuestión energética bueno no me voy a romper la cabeza de momento con eso porque en Ketrus primus tenemos un nivel de superficie por aquí si esto se está mejorando lo tenemos ya a puntito 10 días y asunto arreglado en cuestión de alimentos no tenemos mucho superávit vamos a construir aquí una granja hidropónica vamos con ello podemos mejorar la producción de minerales también un pelín y puedo subir de nivel esto y esto directamente se pone en cola más cositas aquí en Mitra estas minas de momento las voy a dejar lo que no quiero dejar es a esta gente tan ociosa podemos construir un laboratorio científico básico hay que seguir apostando por la ciencia en la medida de lo posible así que venga y Bahordo cambios de ética desde que comenzamos a observar agresivamente a los miembros de su especie en Bahordo hemos notado un considerable cambio en las costumbres de los primitivos Pogoboni su odio por las lanzaderas de abducción los ha hecho extremadamente recelosos de todo el extranjero y han fortalecido los vínculos con su propia cultura y raza interesante bueno me parece a mi que se están haciendo xenófobos a tope lógicamente nosotros tenemos también algo que ver en eso estamos abduciendo a sus paisanos es normal que sientan cierto recelo por lo que está pasando aunque no se lo puedan explicar aquí otra estación de investigación un laboratorio científico básico nos vendría estupendamente nave de construcción disponible en Talandra me gustaría seguir explotando algunos créditos energéticos pero no va a ser posible de momento de momento lo que sí tenemos por aquí son muchos minerales y algo de investigación científica relacionado con la sociología con el tema social construcción completada pues avanzado fronterizo muy bien aquí mirad voy a construir por aquí una estación minera y este otro ya es terminado eso genial genial muy bien cuatro puntitos de investigación por aquí a física y todo esto a ver un momento desbloqueado el edificio biolaboratorio de nivel 2 muy bien nueva investigación para el área de lo social desbloquea podemos quitar a los animalitos podemos quitar también las cordilleras vamos a empezar por los animales tenemos en nuestros planetas ambos obstáculos naturales así que oye y por cierto andamos fastidiados de alimentos andamos fastidiados de alimentos y eso no puede ser va a ser lo primero que mire ahora mismo vamos a mejorar esta granja le damos prioridad porque una cosa es que andemos ajustados más o menos con los alimentos y otra cosa es que ella haya una hambruna eso no se puede consentir venga esto por aquí y espérate un momento cancelamos si cancelamos esta construcción lo que podemos hacer es aumentar el nivel de este edificio que tenemos ahora mismo es una administración planetaria vamos a mejorarlo a capital planetaria esto si producción de mineral más 2 producción de comida más 2 y créditos energéticos más 2 vamos por aquí genial y nave de construcción que nos la hemos dejado vale nave de construcción pero ahora mismo no tenemos minerales así que como que nos da lo mismo blindaje forjado con cristales estupendo esta mejora se va a venir directamente a nuestras naves a una ranura de tipo A puntos de casco de nave más 10% nueva investigación por favor en el área de ingeniería podemos investigar los materiales de duracero materiales super sólidos instalación de ingeniería de nivel 2 y tenemos los misiles de fusión que nos pueden venir bien para sustituir a los atómicos vamos por aquí vamos por ahí y a ver un momento antes de tocar las naves lo que yo quería era ponerme ya con esto por lo menos dejar construyendo algunas estaciones de investigación 60 créditos por aquí y no podemos y ya podemos levantar otra para aprovechar estos puntos 3 puntitos a sociedad y 2 a ingeniería la verdad es que me gusta mucho ambos bueno pues primero hacemos uno y si no tenemos minerales como es el caso pues nos esperamos a tener y ya construiremos aquí la siguiente los alimentos ya empiezan a estar bien los créditos no están tan bien pero bueno eso ya irá mejorando poco a poco lo que voy a hacer hablando de mejorar es diseñar las naves tenemos por aquí disponible la clase auriga podríamos añadirle el blindaje forjado con cristales aquí te lo pinchamos vamos a ponerle otro nombre mk3 guardar ahí estamos y lo quitamos vamos a quitarla de aquí dejamos exclusivamente la mk3 tenemos también la nostromo que es un destructor vamos a añadirle el blindaje forjado con cristales vamos a ponérselo ahí en esta ranura que estaba disponible que ya va siendo hora de poder ocupar vamos a cambiarle el nombre a tercera ya generación por eso de hacerla evolucionar un poco aunque solo sea el nombre asunto arreglado fuera muy bien muy bien esto también fuera por aquí nuestra flota se puede modernizar 780 de minerales que burrada que burrada que trusprimos como vamos por aquí estamos mejorando esta red minera bien bien eso está bien hemos terminado de construir una estación minera en la órbita de W2A esto está por aquí abajo a ver que te asigno y ahora como misión es que quiero gastarme los minerales pero en actualizar la flota que nos va a venir de perlas venga lo voy a poner aquí en cola a ver si conseguimos reunir los minerales suficientes mientras que tú venga construye aquí una estación minera otra más y necesito necesito mejorar esto vale lo estamos mejorando pero podrías darte un poco más de vida en ese aspecto porque necesitamos créditos energéticos hemos recuperado varios registros de investigación del campo de restos que hay sobre Kumadosa vamos a echarle un vistazo las últimas anotaciones se centran en encontrar una cura para la viruela jaboriana que estaba asolando el concordato irasiano a medida que la situación empeoraba se iban haciendo más desesperadas la última anotación revela que la viruela se propagó de forma descontrolada en la propia estación especial bueno especial tal vez espacial en un archivo adjunto se detallan todos sus intentos fallidos por conseguir una cura con la vana esperanza de que los datos fueran útiles para generaciones futuras de científicos irasianos un hallazgo muy interesante obtenemos un artefacto irasiano y ganamos 150 puntos a investigación en ingeniería estupendo esta nave científica vamos a ver si te asignamos uno de los proyectos que tenemos por aquí puesto de escucha ira te vas a venir directamente para acá investiga este proyecto tienes que darte un pequeño paseo todavía hasta llegar aquí mitra acabado de la cola de construcción de superficie que podemos hacer por aquí porque no podemos aumentar bueno si se porque no podemos aumentar el nivel de las estaciones energéticas pero vamos que me gustaría poder aumentarlas más lo que si podemos hacer es invertir unos cuantos minerales 350 nada menos aquí en la administración planetaria la podríamos mejorar y convertirla en capital planetaria esto si estaría bien 500 créditos digo 500 minerales la flota me parece a mi que va a tener que esperar nave de construcción voy a tener que tener la construcción de infraestructuras hasta tener pues más minerales para poder actualizar la flota que pasa por aquí el refugio pirata hombre la nave científica informa de que la flota ha encontrado una presencia pirata importante en el sistema Sassin a juzgar por los análisis preliminares de las inmensas naves y estaciones que los acogen se trata de un puesto pirata histórico hombre isla tortuga debe de ser pero si un futurista lleva funcionando sin interrupción desde la era antigua en la que fuera que aparecieron estos merodeadores ladrones la piratería es una amenaza peligrosa esto es en el sistemas Sassin espera espera quieto 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 ¿dónde porras estás tú? ¿por qué no saltas? ¿por qué no saltas? no te enfrentes a estos locos ostras estos locos estos locos están muy burros pero qué pedazo de flota tenemos aquí caray caray salta 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 cuando puedas que mira lo que te está lloviendo no te quedes aquí a verlo dime que vas a saltar no 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 uff sí ha saltado rápidamente vaya fiesta anda mira si parece que están tirando fuegos artificiales lo que hay aquí metido la guardia vieja buah meternos aquí va a ser complicado a estas alturas de partida así os lo digo a estas alturas de partida desde luego no nos metemos aquí ni en broma lo que sí podemos hacer es intentar colonizar algún planeta más tal vez este que está por aquí está bastante interesante esta zona pinta muy bien además fijaos todo lo que hay en sus alrededores son sistemas muy apetecibles aquí en cuestión de minerales por aquí en cuestión de investigación científica y por aquí pues créditos siete créditos energéticos esto es una gozada vamos a ver nave de construcción nada pasamos de esta nave de construcción lo que vamos a hacer es construir en Mitra si podemos si podemos estamos actualizando esto entrando en posición claro que todavía no tenemos minerales suficientes hay que fastidiarse 780 pues nada hasta que no tengamos eso es que no voy a construir nada más que si no no actualizo la flota gobernador rasgo ganado adaptable estupendo bien por él más velocidad necesito minerales y actualizar la flota nave científica que está por ahí perdida en combate en la nave de construcción ahí te quedas así de simple y unos motores de salto más potentes nos serían de mucha mucha ayuda tecnología investigada quitar vida salvaje peligrosa genial nueva investigación por favor doctrina de apoyo a flotas alojamiento de la tripulación mantenimiento de naves menos 10% y muelle de ingeniería velocidad reparación de naves más 50% por aquí mantenimiento de naves menos 5% esto está bien muy interesante muy muy interesante vamos por aquí a ver si podemos pintárselo en alguna estación espacial sería conveniente muy conveniente minerales minerales donde estáis que no subís a 84% por mes eso está bien eso está bien pero necesito necesito en concreto 780 hay que esperar al mes siguiente para actualizar la flota en condiciones y tengo que sacar alguna nave más nuestra flota está bien es potente pero tiene que seguir creciendo esta nave científica ya está ahí investigando o si vamos a echarle un vistacillo por aquí a ver que encuentras ahí se está actualizando ya nuestra flota ha absorbido como una esponja todos nuestros minerales y está poniéndose las pilas genial por aquí por aquí ya podemos despejar esta casilla lo despejamos de inmediato son dos créditos adicionales y flota actualizada muy buena noticia genial y vamos a ver aquí en Humans tenemos seguramente alguna casilla que despejar relacionada relacionadas y con créditos energéticos eso nos puede venir bien vamos a echarle una mano no podemos es verdad que es que esto es un sector me cachis en la mar nada quería yo despejar algunas casillas pero no no me doy cuenta de que es un sector aciles primus estás ahí actualizando ese edificio lo tenemos ya prácticamente actualizado por completo proyecto arqueológico terminado nos hemos enterado de que los irasianos usaban el puesto de escucha en el asteroide este para espiar y planear ataques contra civilizaciones vecinas durante la fase de expansión de su imperio los ataques fueron todo éxito y los irasianos pronto se convirtieron en la potencia dominante de esta sección de la galaxia para cuando fueron diezmados por la viruela jaboriana ya hacía tiempo que el ejército irasiano había abandonado este puesto de escucha un hallazgo muy interesante que nos da otro artefacto y 150 puntos a ingeniería genial un gobernador rasgo ganado cerco hombre mala suerte para él pues sí la verdad y para nosotros también en definitiva venga que esto ya pinta mejor esto ya tiene mejor aspecto podemos mejorar este edificio científico y construir otro más aquí vamos a ver en cuestión de física vamos a mejorar este edificio laboratorio de física si nos cuesta un crédito más y por aquí vamos a construir un laboratorio científico básico lo sé lo sé sé que no andamos muy bien de créditos misiles de fusión disponibles nueva investigación vamos a ver qué tenemos por aquí propulsores de plasma más velocidad sublumínica pos quemadores consumen mucha energía pero dotan de más velocidad de combate a las naves vamos a ir vamos a ir por propulsor de plasma vamos por aquí nave científica dónde estás aquí arriba tienes más cosas que investigar hombre vamos a seguir con ello sondear este sistema también este otro este otro por aquí por supuesto este y este mira a ver este también tienes ya entretenimiento para un rato largo y otra nave científica que requiere instrucciones vamos a ver dónde te mando yo a ti porque ahora mismo estás en nuestra capital has pegado un salto bestial desde esta zona del sur hasta nuestra capital escapando de los piratas vas a volver por aquí pero claro sorteando el sistema Sassin que no tiene muy buena pinta en absoluto para nosotros sondear este sistema y este otro y aquí había otra flota pirata caray naves de construcción disponibles que están totalmente ociosas por aquí podemos sacar algunos minerales adicionales a ver un momentín y aquí también podemos aprovechar estos puntos que tenemos también de física con esta otra estación que podemos construir aunque aunque nos hemos olvidado por aquí de construir una estación de investigación así que ponte con ello y por aquí otra más me gustaría poder sacar en Midran una nave colonia y llevarla por ejemplo aquí a Karanis sería interesante coger todos estos sistemas no me digas hay plotas hostiles donde sistema ¿dónde porras está esto? aquí arriba bueno escapa de aquí escapa de aquí en cuanto puedas no te enfrentes a esta gente no es que sean flotas muy grandes pero tampoco vamos a ir a por ellas porque están a hacer gárgaras y no nos interesa meternos por ahí y esta nave de construcción vamos a ver dónde te mando pues a ningún sitio tienes aquí al lado la posibilidad de construir una estación de investigación así que te pones con ello y nuestras naves se pueden mejorar por ejemplo lo que son la clase origa vamos a quitar estos misiles nucleares vamos a meter misiles de fusión ahí estamos venga si sobreescribo el diseño que para el caso nos vale Nostromo también tienes misiles vamos a cambiarlos por misiles de fusión ahí estás mucho más bonito y sobreescribimos que más cositas hay por aquí nada interesante que llevarnos a la boca de momento está todo actualizado y en cuestión de láseres el último que tenemos es de nivel 3 láseres ultravioletas así que estupendo lo único que tenemos que hacer ahora es actualizar de nuevo la flota o no a ver tipo ro 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 lambda 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 ro vale que estas ya están actualizadas de forma automática de acuerdo en tal caso lo que tengo que hacer es sacar de las nuevas que tenemos nosotros esos diseños y nos conviene es que nos conviene sacar más naves si quisiera sacar también voy a sacarlo aquí una nave colonia 318 créditos venga y por aquí en Ketrus Primus a nivel de superficie que tal andamos podemos mejorar algunas cositas por ejemplo aquí construir una red minera por aquí tú no vas a tener nada que hacer podría ser interesante cuando estés crecidito del todo construir de momento no le voy a hacer un monumento podría estar bien y aquí en Mitra que tal andamos aquí podríamos mejorar este laboratorio aquí vas a necesitar tú unas granjas hidropónicas y aquí podemos mejorar esto también a ver tecnología investigada doctrina apoyo a flotas alojamiento de la tripulación y muelle de ingeniería genial vamos a ver a continuación sitios del pasado esto estaría bien para obtener más producción de esta de puntos de unidad y por aquí coste de resalentamiento de menos 10% compartir la carga esperanza de líder más 10 años esto está bastante bien venga potenciadores de vitalidad por favor construcción completada en UA3 de acuerdo y nave científica que necesita instrucciones vamos a ver pues si te han echado de aquí puedes seguir investigando por esta zona malo será que te echen también de ese otro sistema si no pues vamos a tener un pequeño problema si todo lo que te encuentras son flotas piratas y similares vamos a ver nave de construcción esta la dejamos de momento aparcada aquí estamos sacando una nave colonia en nuestra capital lo que vamos a hacer es sacar alguna nave más alguna corbeta estaría bien MK3 nos hemos quedado de nuevo sin minerales aumentamos velocidad de partida para que esto se llene con más facilidad y el planeta que vamos a colonizar yo creo que va a ser este cuando tengamos esa nave colonia disponible podemos venirnos para acá a este mundo alpino podría estar bien lo único que tiene esta penalización a los costes de construcción que son un pelín más caros debido a su alta gravedad pero estratégicamente yo creo que nos viene bien este sistema construcción completada y bueno como podéis ver los textos siguen apareciendo de forma errática debido al parche a ver si sacan ya la corrección del parche anterior para poder solventar ese problema que bueno tampoco es muy grave lo que nos está pasando así que de momento no me voy a quejar mucho nuestro gobernador obtiene también otro que es terco vaya pues que suerte hemos tenido ¿no? autónomos de un 63 ganancia de experiencia de líderes en menos 15% vaya y construcción completada hemos terminado ya la construcción por aquí a ver un puntito más de investigación e ingeniería y por aquí podemos sacar dos de minerales más concretamente aquí pero es que los créditos energéticos de momento andan bastante chungos voy a dejar las construcciones orbitales paradas que no nos compensa es que estamos perdiendo ahora mismo bastante energía y nos plan Antares ¿qué es todo esto? ¿qué es todo esto de aquí? puesto de asteroides flota pirata corsarios esto está lleno de naves piratas 1200 puntos de ataque esto puede ser una buena pelea esto puede ser muy buena pelea demasiado buena pelea que son dos flotas aquí nos crujen aquí tendríamos bastantes problemas para salir airosos vamos a ver necesito algunas naves adicionales no porque vaya a enfrentarme a ellos sino porque nuestra flota tiene que seguir creciendo a la medida de lo posible un destructor una corbeta por aquí y un destructor clase Nostromo MK3 aquí podríamos construir pues un muelle de ingeniería tranquilamente velocidad de reparación de naves 50% mantenimiento de naves menos 5% planta de montaje de corbetas con esto saldrían más baratitas o a ver los alojamientos de la tripulación mantenimiento de naves menos 10% casi que me convence más esto mantenimiento de naves menos 10% vamos por aquí alojamiento para la tripulación espero que incluyan unas cuantas cantinas así están más contentos se olvidan de las penurias que han sufrido en el espacio en esos combates que hay por aquí por allá y tú ya has terminado de investigar esta zona pero tienes todavía más tareas como está esto como está esto en cuestión de flotas piratas esto es el paraíso de los piratas y en algún momento tendremos que acabar con ellos sistema sondeado el sistema impal top en esta zona de la galaxia y el puerto espacial de Aciles Primos ha acabado su cola de construcción vale pues tenemos por aquí una nave colonia por favor ahora sí que perdemos créditos de verdad vamos a mandarla para acá rápidamente para colonizar este planetita Karanis 2 colonizar el planeta y a ver dónde te asentamos un buen sitio podría ser este venga para acá directamente rapidito date vida que tenemos un problema energético bastante serio Aciles Primos como lo llevamos por aquí necesito una planta de energía de inmediato a ti te puedo poner a investigar pero es que no quiero seguir construyendo sin haber palizado ese déficit energético que tenemos investigación completada láser de rayos X genial muy buena noticia nueva investigación en tema de física a ver que tenemos sensores gravitacionales alcance de sensores en planetas más 50% y desbloquear componentes sensores gravitacionales son 637 puntitos bastante asequible gestión de energía global central de energía de nivel 1 está bien voy a tirar por aquí voy a tirar por aquí y aunque sea con este dicto podemos activarlo en alguno de los planetas para conseguir un empuje adicional en créditos energéticos vamos por aquí que es que nos va a venir genial aunque tengamos que gastar algunos puntos de influencia para activar esos edictos pero es que nos viene estupendamente nave de construcción de momento te vas a quedar ahí tranquilamente es que no veo yo ninguna fuente energética más que explotar por aquí hombre aquí sí aquí tenemos un montonazo de minerales pero no son créditos energéticos así que lo mismo nos da y por aquí por aquí no veo yo nada que llevarnos a la boca en ese sentido ¿algún acuerdo con nuestros queridos vecinos? por lo menos con los que nos llevamos bien vamos a comunicarnos con estos amigos ofrecer tratado comercial te voy a ofrecer ¿qué te ofrezco yo? a un acuerdo de investigación por aquí otro acuerdo de investigación por acá me vas a tener que dar pues créditos energéticos transferir al instante transferir al mes veo que estás mal veo que estás mal que no te interesa y si me los transfieres al instante ¿qué tal? esto ya te gusta más a mí también vamos a exprimirte todo lo posible espera esto tengo que ajustarlo vale pues 129 que sean 129 acordamos un tratado de investigación con esta gente confirmamos alguna tecnología tendrán ellos me imagino yo que no habramos descubierto y nos permita tener un empuje a la investigación ¿alguna? espero que sí si no van a ser los más beneficios con este acuerdo científico pero hay que arriesgar de todas formas oye que son nuestros amigos de momento así que vamos a ver que nos dicen acuerdo de investigación una colaboración sináptica ha evaluado tu sugerencia nos parece sensata buena manera de decir que estáis de acuerdo venga perfecto y esta nave científica es de estos vecinos nuestros tan simpáticos que estamos oprimiendo y donde está donde está quiero ver nuestra nave colonia estás ya no todavía no estás te queda todavía un largo recorrido hasta llegar a Karanis se ha sondeado todo el sistema de acuerdo así les primos ha acabado su cola de superficie esto ya empieza a mejorar un pelín un pelín tan solo así les primos puedes mejorar esta planta y lo vas a hacer de inmediato por aquí nada no podemos mejorar ninguna planta eléctrica más y por aquí a ver un momento vale sí ya estás en huelga ya estaba yo pendiente de ti un monumento por favor una anomalía riesgo de fallo cero por ciento pues investigalo ya que estás y que tus primos por aquí a ver que estaba yo mirando estas cosillas a ver un momento sí vamos a cancelar esto construir 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 nada estaba mirando por aquí nada nada venga vamos a mantenerlo como estaba ponte con ello claro es que estaba mirando la central de energía que podríamos construir una pero como no la tenemos investigada pues de momento nos quedamos con la ganada de construirla iba a sustituir ese monumento por la central de energía pero no podemos porque no la tenemos nuevo proyecto para investigar ponte con ello porque el riesgo de fallo es el 0% efecto invernadero desbocado hay indicios de que el clima actual de iflaua 4 se debe a un efecto invernadero desbocado causado por tremendas cantidades de polución los océanos se evaporaron y el planeta está permanentemente envuelto en una densa capa de nubes debido a su espesa atmósfera en la superficie aún pueden verse las ruinas de una civilización indígena que sugieren que una cultura superpoblada pereció en la fase intermedia o tardía de su era industrial qué desperdicio nos dice por aquí ¿dónde está este planeta? mundo tóxico está bastante lejos pero qué perspectiva más poco a la hueña y tal como estaban narrando la historia parecía que estaban hablando del planeta tierra pero veo que no qué desperdicio unos puntitos de investigación para este planeta bastante peculiar la historia y cómo terminó la misma bueno la nave colonia donde porras estás colonizando Caranis de acuerdo muy bien nos va a venir realmente bien colonizar este planeta por todas las bonificaciones que hay a su alrededor en cuestión de investigación científica y estos créditos por favor tenemos que hacernos con el control de estos créditos energéticos señales de batalla hay claros indicios de una tremenda batalla espacial que tuvo lugar en órbita de la Siria 1 en algún momento desde los últimos 5000 años la superficie de una cara del planeta está salpicada de cráteres provocados por disparos perdidos de armas y los escáneres de nuestra nave científica han detectado varias carcasas de naves en el suelo aunque las naves están en muy malas condiciones el hecho de que quede algo de ellas tras los daños sufridos demuestra un avanzado diseño el oficial científico tenemos Drone16 prepara una expedición para registrar las carcasas abandonadas en busca de tecnologías valiosas intrigante abre el proyecto especial expedición al cementerio pues mira a ver si te puedes encargar de ello ya en este mismo momento sería algo bastante bueno investiga el proyecto por favor desempleo ¿quién tiene desempleo por aquí? ah tú tienes una situación de desempleo vamos a ver antes que nada esto gestión de energía global capacidad de almacenamiento energética más 2500 sobrecarga de capacidad este edicto nos viene genial y central de energía de acuerdo pues esta central de energía la vamos a construir porque da créditos un 10% de créditos energéticos aparte de producir tres más la vamos a construir la vamos a construir aquí además nos viene bien en combinación con esta planta de beltario así que genial nueva investigación disponible motor de curvatura de nivel 2 nos vamos aquí de cabeza sin pensármelo más y vamos a ver estaba mirando yo por aquí esto construir central de energía adelante con ello por favor alguien más que esté ocioso tú vas a estar ocioso pero bueno de momento estás en desarrollo así que no me voy a preocupar por ti Mitra por favor que hay por aquí a ti te voy a construir una granja hidropónica me la estás pidiendo a gritos y te voy a hacer caso ahí estamos lo que vamos a hacer es ya despejar esta casilla genial despejar despejar ya hay un proyecto de construcción en esta casilla pues eso y por aquí un momentín sustituir mejorar vamos a mejorarlo eres bueno en temas de ingeniería estupendo que tus primus que tenemos aquí alguien que esté ocioso que esté muy ocioso nadie que esté muy ocioso tú en breve vas a tener ocupación así que genial estas casillas las podemos despejar despejar resumen del planeta andamos viendo alimentos tenemos un ligero pero solo ligero superávit vamos a quitar esta casilla y alguna nave de combate más sí podemos sacar en el puerto espacial alguna corbeta un par de corbetillas también un par de destructores no nos conformamos con uno que no tenemos más minerales disponibles nave de construcción vosotros a ver minerales podemos explotar algunos minerales más y terminamos ya de darle caña a todo este sistema que está totalmente explotado salvo por este planeta que está diciendo coge minerales y yo voy y los cojo son dos piezas más de mineral así que estupendo y tenemos otra nave de construcción por aquí esperando instrucciones más minerales no voy a coger esos minerales lo que voy a hacer es levantar aquí un puesto de investigación ahí estamos se ha sondeado todo el sistema y flagua cómo ha quedado este sistema pues no no me lo ha enseñado ahora sí ahora sí me lo ha enseñado hombre hombre líquidos de transformación es que no tenemos por ningún sitio ni gases de estos especiales ya no me acuerdo cómo se llaman vamos que no tenemos ningún recurso estratégico que explotar qué mal qué mal necesitamos alguno aunque solo sea para comerciar que eso viene bien siempre nos lo acaba pidiendo alguna potencia extranjera y quién ha subido hombre autónomos drone 48 sube de nivel habilidad de nivel 5 genial y construcción completada en axiles primus proyecto especial terminado a ver un momentín vale esto está genial esto empieza a funcionar esto empieza a funcionar creo que ha merecido la pena construir aquí una planta energética una central de energía de nivel 1 lo mismo podemos hacer en esta otra casilla nos vendría bien y lo que voy a hacer es mejorar este edificio porque de alimentos andamos bastante ajustados y siempre me gusta que haya superávit para que la población crezca más y más rápido proyecto especial terminado el equipo del oficial científico autónomos drone 16 ha completado su expedición al esiria 1 y regresado a su nave científica por desgracia las naves estrellas en la superficie estaban demasiado dañadas para recuperar tecnologías útiles vaya hombre pero está claro que las naves eran muy avanzadas podríamos ganar valiosas ideas de ingeniería si analizamos cómo fueron diseñadas deberíamos considerar la construcción de un puesto científico permanente en órbita si en eso estaba pensando yo en construir aquí un puesto avanzado en lesiria nada menos que está a hacer puñetas de momento no nos vamos a venir aquí ni en broma todavía no y mira que este planetita pues tiene buena pinta bueno no podemos ver la superficie tiene 12 casillas a ver si lo sondea nuestra nave científica venga sondea el sistema entero por favor y tenemos ya completada la investigación de potenciadores de vitalidad esperanza de vida del líder más 10 años muy bien que nos estáis ofreciendo por aquí capacidad naval más 10% capacidad del líder está bien podríamos quitar también algunas cordilleras venga pues por aquí tenemos creo recordar alguna que otra por ahí dispersa así que genial esto lo tenemos ya completado estas emisiones tenemos por aquí estas otras riquezas de minerales tendríamos que investigarlas tenemos por aquí salpicadas algunas anda que para meternos aquí lo vamos a tener bastante complicado para meternos en esta zona chunguito lo vamos a tener bastante chunguito por cierto como va la colonización 7 meses todavía quedarían pendientes para completar la colonización de este planeta caranis primus y tenemos que hemos hondeado todo el sistema merga bien hombre una anomalía vamos a investigar la probabilidad de fallo de 0% muy bien y nuestras naves de construcción que necesitan instrucciones por esta zona vamos a ver hombre venga así me gusta que vaya todo rapidito desbloquea el componente propulsor de plasma velocidad de combate más 40% posibilidad de evadir más 6 puntitos y velocidad lumínica más 40% nueva investigación por favor misiles de antimateria es que suena de bien suena de bien esas cosas procesamiento de minerales procesado de mineral de nivel 2 oye estupendo y red minera de nivel 3 vamos a tirar por aquí por aquí 2674 puntos esto es más básico vamos a tirar de momento por aquí esta tecnología que es básica y hablando de cosas básicas a ver en Mitra estamos produciendo 25 unidades de mineral podríamos lista de dictos sobrecarga y energéticamente 7 espérate un momento ostras aquí aquí producción de recursos 31 créditos energéticos en axiles primos lista de dictos por favor tenemos activo el edicto de subsidios agrícolas vamos a por una sobrecarga de capacidad créditos energéticos más 15% esto está mejor estupendo y en ketrus primos 10 bueno yo creo que esto ya está más compensado edico monolítico lesiría 4 está deshabitado y no puede habitarse pero la han visitado en su superficie y dispersos altos cenotafios tallados en un mineral no nativo del planeta está claro que los han traído de una raza que los ha traído una raza espacial con inclinaciones artísticas las fluidas líneas de los monolitos describen una historia tan fantástica que seguramente sea ficticia seguramente que podemos hacer con esto hacer fotos para los archivos ganancia de investigación y ingeniería 350 puntitos o son hermosos a reproducciones digitales de los monolitos y distribuirlas por el imperio vamos a hacer unas fotos para los archivos nos llevamos 350 puntitos de ingeniería ricos ricos y así les escribimos como llevamos por aquí la superficie vale la llevamos la llevamos bien que no es poco alguien que esté desocupado no porque no nos ha salido ningún mensaje de que alguien esté desocupado así que de momento no hay problema con eso comunicaciones establecidas recibimos una transmisión de la estación espacial independiente Reagan Commerce Exchange parece que han logrado traducir nuestro idioma interesante ganamos 28 puntitos de influencia y quiénes sois vosotros unos calamares gigantes hablo en nombre de la bolsa de comercio Reagan dónde estáis me gustaría echaros un vistazo llevamos más de mil de vuestros años facilitando las negociaciones comerciales entre partes interesadas aquí en nuestra base estelar en el sistema Lithorius si tenéis más minerales o energía de los que necesitáis estamos más que dispuestos a arrebatarnoslos os compensaremos como es debido por supuesto bien hallados seáis de momento pues hombre no me apetece intercambiar nada lo que sí me gustaría saber dónde porras paráis ah vale estáis a hacer puñetas estáis lejos realmente lejos y tradiciones disponibles pues ya vamos a terminar la rama de descubrimiento fe en la ciencia ayudar en investigación aumenta la felicidad del planeta en un 10% bueno realmente es que esto somos felices siempre nosotros con esta especie siempre somos felices así que esto nos importa más bien poco lo único que el efecto de finalización adoptar todas las tradiciones de descubrimiento aumenta la felicidad de investigación en un 10% esto sí me gusta un montonazo bueno pues aquí lo tenemos y una ventaja de ascenso que son bonificaciones especiales que nuestro imperio puede desbloquear al completar un árbol de tradiciones vamos a ver qué podemos escoger pues hay dos los que me llaman la atención ascenso tecnológico nos proporcionaría una bonificación la velocidad de investigación del 10% y luego prerrogativa imperial nos daría más 5 sistemas al sector principal me gustan las dos pero como solo hay que escoger una voy a tirar por ascenso tecnológico que este bonimodificador del 10% la velocidad de investigación es que es muy jugoso ascenso tecnológico por favor ahí estamos yo creo que nos va a venir muy bien para mejorar nuestra investigación científica que eso es que es algo que siempre vamos a necesitar y quiero saber cómo va la colonización de este planeta porque vamos a necesitar vamos a necesitar incluirlo dentro de este sector sí vale ya nos lo están diciendo demasiados sistemas colonizados lo sé tú estás no lo reclama todavía ningún imperio a ver tiene que crecer este planeta todavía un poquito para que su área de influencia sea mayor vamos a modificar este sector planetas y sectores gestionar sector tengo que añadir por aquí pues más cositas tú por aquí vale loquito espérate loquito si no voy a crear otros sectores que quería unir esto pero veo que va a ser complicadillo a ver esto por aquí te añado aquí vale esto ya está mejor ya está mucho mejor perfecto pues así se queda este sector porque si vengo por aquí claro vamos a tener déficit a ver un momentito te cojo por aquí no puedo saltar a este y eso es una pequeña puñeta bueno de momento nos quedamos así me hubiese gustado unificar esto pero bueno esto tiene que ir creciendo esto también tiene que ir creciendo para unificar toda nuestra zona de influencia vamos a cerrar lo dejamos así que no queda mal de todo y nosotros vamos a ir dejándolo también por el momento como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego chau 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 Gracias.